Ok, este señor diputado Diosdado Cabello La siguiente pregunta es ¿Cómo usted ve la situación del país y las guarimas? Ganan los antiterroristas Un mentiroso todito, un mentiroso todito Que lo que hace es asentar contra el pueblo, quitando vidas Y después le andan diciendo, ah, que está al lado del pueblo Va a poner como comer moringa todito, a comer moringa Ah, no mentiroso todito, que embustero Por hecho, para el insalutado Ajá, ok, cuidado Aquí reportaron el globo, aquí Como tú ves las bolsas del CLAS, las cajas del CLAS en todo el territorio nacional Me imagino que tú, ya va, ya va, ya va, ya va, pero calmate Me imagino que tú No debes, pero ni en tu casa cargar una bolsa del CLAS Me imagino que tú debes de comer puro restaurante fino, ¿cierto o falso? Tú eres marico, ¿verdad? ¿Eh? No es falso, tito, tú eres falso también, ¿eh? Que hemos colocado una bola Estas preguntas, ¿eh? A poner como moringa Después andan preguntando, después andan preguntando, ¿eh? 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 No es falso, tito Hola Ajá, Diosdado De la asamblea nacional que te la tumbaron los de la oposición En este caso, Henry Ramos Aluc En tu programa El Mazo Dando, ¿qué pasó con ese programa? ¿Cómo te ha ido en toda la situación del país? Ganan los terroristas Ahí le da La verdad le voy a decir ¿Eh? Que siempre lo repito Esto es un atentado, ¿eh? No es falso, una cuerda de falso Que atentan contra mí, ¿verdad? Eso es imposible Que es imposible Porque después se pregunta, después se pregunta Es un atalto, tito, ¿eh? Te lo revuelvo y le lo repito Son unos atalto, tito Atentan contra la República Bolivariana de Venezuela Joder, chico Disparad en la brecha